...unidad canina también de la Policía delante, Tiffany. Así es, compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Miren ustedes la agilidad de esta perrita. Ella se llama Doris, pertenece a la unidad canina de la Policía Nacional. Y bien, feliz y contenta. Y tenemos a más protagonistas. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal, buenos días? Él es... se llama Lucas, es un can de raza Miguel. Vamos a saber los nombres de los demás perritos, los demás canes. Los amigos del hombre. A ver, vamos a saber los nombres. ¿Cómo se llama este de acá? Él es Arú. ¿Aquí? ¿Su nombre? Alaska. Alaska. A ver, aquí. Machín, Machín. Es Blinky. Tiago. Y por último, ¿cómo se llama? De todos. Tenemos unos lindos canes en realidad y que nos van a hacer una demostración. Nos van a demostrar sus capacidades. Ya, uno a uno van a ir saliendo. Ahorita vamos a tener una marinera. Ok, marinera. Empezamos con la marinera, entonces. A ver, vamos... Van a bailar. A cargo de Machín, que es un can de raza caniche. Él solito, él solito. Sí, va a bailar al lado de su oficial que dice, ¿no? Cométeme un poquito más sobre... Este es un can que llegó en calidad de donación a la policía canina. Y después de enseñarle lo que es disciplina básica, ha recibido su curso de exhibición y destrezas caninas. ¡Qué hermoso! Está bailando marinera norteña, ¿no? Sí, así es. Es un can muy hábil. Así es. No solamente baila marinera norteña, sino también baila un wylass. A ver, a ver, vamos a demostrar. Hay que ponerle también su ropa de danzante de wylass. Así es. A ver, aquí vamos a ver. Es un can de raza beagle que ha aprendido a manejar su skate. Skate. Vamos a ver. Perrito skate. Miren ustedes, miren, miren, miren. ¡Qué lindo! Te quiero mucho, perrito skate. ¡Qué guapo! Sabe llevar la pelota y meter goles. Y mira con la energía. También futbolista ha salido. A ver al futbolista, a la padula. Miren, dice que también mete goles. A ver. Miren, miren. ¡Ay, qué hermoso! Con su escooter, ¿eh? Miren cómo se levanta tan bien. Miren, miren. Miren, miren, miren. Sabe manejar. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento, Tiffany? Aquí tenemos a Tiago, de raza caniche, que él va a ser de arquero. A ver. ¿Quién va a ser arquero? Tiago. ¿Quién va a meter? El policía va a patear los penales. A ver. A ver, vamos a ver. A ver qué facilidad tiene para el deporte. Tiago. Tiro de ficha de Pedro Galese. ¡Eso! Como pueden ver, tiene sus guantes, ¿no? ¿Te parece? Tiene la técnica de Galese. Sí, el peinado también. Tiffany, ¿cuánto tiempo de entrenamiento reciben estos perritos? ¡Uy! ¡Bien! ¿Cuánto tiempo de entrenamiento les cuesta, por ejemplo, a estos perritos? Bueno, cada ejercicio es un promedio de uno o dos meses, ¿no? Para condicionar el camp para este tipo. Bueno, es muy poco. Entonces, ¿sí se acopla? Se está estirando, se está preparando ahí. A ver, ¿y ahora qué vamos a ver? Ahorita estamos viendo un can de raza Golden Retriever, él se llama Beto, y va a ser de una mesita, ¿no? Como pueden ver. No se mueve. No se mueve esta mesa, le colocan su mantel, su servilleta, pueden colocar ahí un vaso y el policía se va a servir agua, ¿no? A ver, si no tienen una mesa en la casa, ahí en la unidad, tienen a... Él se acondiciona rápido, ¿no? Él está presto a ayudar al policía. Miren ahí, bien campante, y no se mueve para nada. No se mueve para nada. Pase un terremoto y no se mueve. Y, por ejemplo, ¿cuánto les costó a este can entrenarlo, quedarse así? No, todo es como le digo... ¿Dos meses? No, para este ejercicio es un mes, ¿no? Y trabajándolo interviariamente, ¿no? Tiffany. ¡Miren! ¡Ay, se da la toga! ¡Ejercicios! Sí, vemos perritos de diferentes razas, todos son donados a la Policía Nacional, cuéntame un poquito de eso. Sí. A ver, técnico, todos vemos que son perritos de raza, muy bonitos y bien cuidados por lo que estamos viendo, pero ¿son donados? Sí, la policía trabaja con canes que han sido en calidad de donación, han llegado. ¿Donación? Sí, todos son en calidad de donación. Hay una pre-evaluación, ¿no? Y si reúne las condiciones de una raza determinada para que son los perros de trabajo, pues entran a las filas de la policía canina, ¿no? Pero veo, por ejemplo, su nombre de este perrito, ¿cómo se llama? Él se llama Slinky, es hermano de Lucas que está aquí. ¡Ah, yo pensé que era el mismo, miren! ¡Ay, yo pensé que era el mismo! Y decía, tanta habilidad tiene este perrito. Sí, son de la misma camada, han llegado juntos, son hermanos, han llegado juntos. Ok, ahora, ¿qué vamos a ver en breve? Por mi, de verdad, Eli, compañeras, estos canes tienen una habilidad, una agilidad... Increíble. ...mejor incluso que un deportista, por lo que veo. Miren ustedes ahora. Bueno, en realidad estos perros son atletas, ¿no? Porque están constantemente trabajando. ¡Uy, muy bien! Ahí tenemos a Tiago que está realizando saltos con soba. Bueno, por lo que veo también, quiero que vean ese detalle, que tiene como unos protectores en las patitas. Sí, como unos escarpines, ¿no? Apropiados para la fecha de la independencia del Perú. Bueno, también para el cuidado de ellos, ¿no? Que es muy importante. Claro, también, también. A ver, vamos a ver cómo es la dinámica con su mismo entrenador. ¡Eso! ¡Bravo! Estos trabajos lo hacen diariamente para mantener ejercitado al CAN, ¿no? Para mantener estos ejercicios. Y Fanny, ¿y cada oficial tiene asignado a un perrito? ¡Alaska! Eli, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Si cada oficial tiene asignado a un perrito para darle todo este adiestramiento, ¿cómo funciona eso también? Porque crean vínculos bien estrechos. Está rezando ese Golden. Sí, por supuesto. Miren, o sea, cada perrito tiene a su entrenador. Es designado, porque me imagino que esos policías son preparados. Claro, cada guía tiene un CAN, ¿no? Que ha sido asignado. ¿De ese cachorro? Reciben su curso. Los perros que llegan en calidad de nación llegan aproximadamente de siete meses a un año y medio de edad, ¿no? Para que ellos puedan ser formados. Exacto, para que tengan un vínculo bien fuerte entre el entrenador y el mismo perrito. Se va a formar el binomio guía CAN. ¿Ahora qué estamos viendo? ¿Qué está haciendo? Ahí está haciéndose el cojito, machín, como pueden ver. ¡Ah, el cojito! Ajá, así es. Actores a meso. Así es, como le dije, cada CAN sabe diferentes ejercicios. Y para eso hay que estar manteniendo diariamente, ¿no? Ejercitando, para que puedan salir todos estos ejercicios. No salen de la noche a la mañana, ¿no? Por supuesto que sí. Miren ustedes su vestimenta, bien bonito. Ahora, tenemos el perro ecológico aquí, ¿no? El perro ecológico. Lo que pasa es que habíamos traído tres CANs que están vestidos con la ropa típica del Perú, ¿no? Ahí tenemos de la selva, así es. ¡Se perdió, se perdió! Lo que pasa es que ella, su ejercicio de reciclar la basura, se ha ido a buscar basura al fondo. Muy importante. A ver, vamos a ver en todo caso. Preparados para todos. Nuevamente. Es Linky, es Linky. Aquí es protagonista, es. Te gusta la cámara. Así es. Estos carnes, como por su habilidad, se han sabido aprovechar para todos los ejercicios. Acá tenemos que estar haciendo un ejercicio de la estatua canina. Un equilibrio, pero hay que tener equilibrio para eso. Y despeza. Es una habilidad del policía también, ¿no? Para poder equilibrar al perro. Por supuesto que sí. Ahora, ¿quién sigo? Ya terminamos con los perritos. No, como hay una serie de ejercicios, pero... ¿Me puedo unir a un ejercicio? Ah, claro. Muy bien, Tiffany, te queremos ver. Ok, a ver, vamos a ver en este caso... A ver, vamos a ver un registro que va a ser... Ve a toda una persona, me imagino que es un delincuente, y le saca la pistola. Le quiso la... Le quiso la pistola. El arma de fuego no ha retirado. Ellos ya saben el olor, me imagino, de la pistola... De el armamento, claro, del armamento. Y así ha hecho un registro y le da seguridad también al policía, ¿no? Por supuesto, la polla. Ahora, muchísimas gracias, hemos terminado aquí con los canes, pero esas demostraciones continúan y aquí tenemos la banda. La banda.